Soy Imanuele, jmbgrupo.com. Estamos haciendo la entrega y la formación de la nueva máquina de JMB adquirida por el grupo BillBanBus, una empresa de líneas que hoy ha apostado siempre con las máquinas de JMB. Siempre le gusta innovar tanto los coches como las máquinas. No deja que la vejez de la máquina y de sus coches sea una vejez antigua, con lo cual es una filosofía de una empresa de futuro. Hoy su gran paso ha sido de cambiar una máquina de modelos anteriores por el modelo más moderna en acero inoxidable. Solo la fabrican JMB y el grupo de JMB. Ahí tenemos al compañero limpiando el autobús. Ya veis con qué facilidad, con qué rapidez se lava. No. No. No.